Durante las últimas semanas te he estado contando que, sobre todo los jueves, que he estado actualizando todas las extensiones que he implementado durante estos dos últimos años para Nomeshell. Lo cierto es que ha ido poco a poco. Las primeras semanas quizá te he estado más metido en lo que es la actualización de la librería que utilizo para el resto de extensiones y luego he ido actualizando primero una extensión, luego otra extensión, luego otra extensión, pero ha sido durante las últimas dos semanas y sobre todo durante los últimos días cuando todo se ha precipitado, cuando todo ha sido como un borboteo continuo de actualizaciones, de revisión, de subir una extensión, subir otra extensión, actualizar otra extensión. Todo ha sido como, no sé cómo comentarte, pero lo cierto es que ahora mirando hacia atrás veo como que ha habido una gota que ha precipitado todo esto. Ha sido una persona que me mandó un correo pidiéndome a ver cómo podía particularizar o cómo podía personalizar la fecha y hora que aparece en el panel de Nomeshell. Yo le conté, bueno, en el panel de Ubuntu, vaya, yo le conté cómo lo podía hacer utilizando una extensión, pero ahí había un pequeño inconveniente, un pequeño inconveniente que puede ser que no le veas mucha importancia, pero me he dado cuenta durante estos últimos años de que realmente sí que la tiene y es que para personalizar esto tenías que al final instalarte la extensión, eso está claro, pero luego para actualizarla tenías que recurrir al terminal. Y esto es algo que no termino de ver. Creo que no tiene que ser necesario recurrir al terminal para hacer algo tan sencillo como personalizar la fecha y hora que aparece en el panel. Así que esto ha desencadenado primero que libere una nueva extensión y luego que actualice todas las demás. Pero bueno, esto te lo voy a contar a lo largo del podcast. Soy Lorenzo y esto es Atareao.es. Este es el episodio número 205, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS o una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que lo encontrarás aquí. Bueno, como te decía en la introducción, uno de los objetivos que siempre he tenido con esto de Linux, con esto de escribir en el blog, de implementar aplicaciones, sobre todo por la parte de la implementación de aplicaciones, es hacer mucho más sencillo a cualquier usuario venirse a Linux. Evidentemente una persona que esté acostumbrada a utilizar una interfaz gráfica como puede ser MacOS o como puede ser Windows, tener que lidiar con el terminal es algo que no es nada agradable. No es nada agradable sobre todo si tú simplemente utilizas el ordenador para trabajar o para tu ocio. Quiero decir, si estás utilizando el ordenador para ver vídeos en YouTube, pues maldita la gracia que tengas que recurrir al terminal para cambiar algo tan sencillo como puede ser la apariencia de la fecha y hora del panel superior de Ubuntu. Es algo que no lo termino de ver. Y en este sentido, pues siempre me he visto muy implicado en intentar que sea todo lo más sencillo y lo más fácil para el usuario final. Esto no quiere decir que también le esté dedicando mucho tiempo, una gran herramienta de productividad brutal. Es una herramienta de productividad brutal porque te permite centrarte en el objetivo y además te permite sistematizar, sobre todo sistematizar y automatizar todo tipo de procesos. Pero bueno, me estoy yendo de varetas, como de costumbre. No quería contarte sobre el terminal, pero sí que quería centrarte un poco. Bueno, todo esto, como te decía, viene porque alguien me planteó la cuestión de poner la fecha y hora en el panel con un formato personalizado, con un formato concreto, con un formato con el que él quería. Y evidentemente, a mí ahora a bote pronto, pues no se me ocurre cómo hacerlo si no es con una extensión. A lo mejor hay alguna manera mucho más sencilla que buscar una extensión, pero hasta el momento, como no lo he encontrado, pues le propuse hacerlo con una extensión de no mesel. ¿Qué problema tenía? Pues como te decía en la introducción, el problema que tiene eso es que para terminar de poner exactamente la fecha y hora como quieres, tienes que ejecutar un comando del terminal. En este sentido, desde el primer momento que se lo dije, estuve pensando, hombre, pero es que esto terminar la extensión que ha hecho esta persona para que desde las opciones de configuración puedas introducir exactamente el formato es de lo más sencillo. Así que, dicho y hecho, me puse manos a la obra y, no sé, pues en un rato, en una hora, no me acuerdo cuánto tiempo le dediqué, pues lo tenía hecho. Tenía hecho una nueva extensión para no mesel, que la puedes instalar ya desde los repositorios de no mesel, bueno, desde los repositorios de nome para ser exactos, que te va a permitir eso precisamente, cambiar el formato del texto y hora tal y como aparece en el panel, pero adaptándolo exactamente a tus necesidades, sin tener que recurrir en ningún modo al terminal, sino directamente desde la configuración de la extensión. Así de sencillo. Y así es como yo pienso, sinceramente, que hay que hacerlo. Probablemente, tú te estarás planteando, hombre, ¿y por qué nadie se le ha ocurrido que esto esté disponible de una manera mucho más sencilla? Pues la verdad es que no lo tengo muy claro o sí, no lo sé. La cuestión es que creo que invertir tiempo en personalizar el escritorio es una tarea ardua, una tarea que al final te puede llevar a un escritorio muy productivo, pero a lo mejor no, a lo mejor el escritorio tal y como te viene es suficiente para ti o para todos y muchas veces nos empeñamos en pequeños detalles que a lo mejor no nos aportan nada o a lo mejor sí. Pero lo que sí que veo o sí que entiendo es que, pues si a ti te gusta el escritorio de una manera, pues lo tengas de esa manera y le dediques el tiempo para tenerlo de esa manera. No solo esto, sino lo que he contado o lo que te quiero comentar sobre el tema de las extensiones. Una de las ventajas de que tengas un escritorio lo más limpio posible o lo menos recargado posible es que tú lo puedas personalizar a tus necesidades. Por ejemplo, si necesitas una extensión para saber la definición de una palabra, pues te la instalas, pero si no lo necesita, ¿para qué la quieres? Si necesitas una extensión para buscar vídeos en YouTube, pues te la instalas y si no, pues no te la instalas. ¿Para qué la necesitas? No necesitas recargar el escritorio, pero sí puedes personalizarlo y adaptarlo exactamente a tus necesidades, a lo que tú quieres. Y esto es una manera que puedes hacer perfectamente en Nomeset con todo el tema de las extensiones. Evidentemente también lo puedes hacer en cualquier otro escritorio. Por supuesto, lo puedes hacer en KD Plasma, lo podrás hacer en Mate, seguramente lo podrás hacer en todos los escritorios. Por supuesto, lo puedes hacer en Qtile, que es el próximo objetivo que tengo con el tema de hacerme lo más minimalista posible. Pero en Nome me gusta como lo hace y me gusta por una razón muy sencilla. Creo que esto ya lo he comentado en alguna ocasión en el podcast y es que cuando vi Unity la primera vez, el entorno de escritorio de Canonical o de Ubuntu, la verdad es que me gustó mucho. Me gustó mucho porque rompía con el paradigma habitual del menú de inicio, saliendo todas las aplicaciones que tienes instaladas, en fin, lo que es el botón y el menú de inicio, pues no le termino de encontrar la gracia. Actualmente, y bueno, actualmente no, desde hace muchos años yo vengo utilizando lanzador o venía utilizando lanzadores para ejecutar las aplicaciones. De hecho, una de las primeras aplicaciones, y ya te lo conté en el episodio anterior o en un par de episodios anteriores que instalo, es un lanzador de aplicaciones. En aquel caso te hablé de Rufi, pero te puedo hablar de otros muchos lanzadores de aplicaciones, porque realmente no necesitas nada más. En este sentido, pues era algo que me gustaba de Unity, que tú allí pulsabas super, empezabas a escribir y podías lanzar la aplicación. Pero no solamente podías hacer esto, sino también podías buscar cosas. O sea, ese lanzador de aplicaciones, además de lanzar aplicaciones, era una cómoda ayuda. Y en este sentido, Nomessel hace exactamente lo mismo. No sé si Unity hace, partió, o sea, fue el punto de origen y luego Nomessel, o Nomessel y luego Unity, me da lo mismo. No voy a entrar en esa discusión porque me parece completamente vana. Lo que sí que me gusta es el resultado final, y es que tú estás trabajando y siempre utilizas la tecla super para lo mismo, para iniciar una acción que desencadena algo. Es decir, tú estás trabajando, estás escribiendo o vas a escribir. Empezamos desde el principio, ¿no? Tú vas a escribir una carta y lo primero es pulsas la tecla super y escribes writer, en el caso de que tú utilices LibreOffice. Yo directamente abro el terminal y inicio BIM, pero tú lo puedes hacer como quieras, ¿vale? Pero la operación es la misma, super, writer. Estás escribiendo la carta y de repente, en un momento determinado, necesitas buscar un sinónimo de una palabra, super, y escribes ahí la palabra que quieres buscar el sinónimo y te muestra varias alternativas, o quieres buscar el significado de una palabra. Lo tienes todo ahí. De la misma manera, pues quieres buscar una película, pues pulsas super, escribes el nombre de la película y te lo muestra. ¿Quieres buscar un vídeo de YouTube? La misma operación. Todas esas cosas desde el mismo sitio. Y en este sentido es lo que me gusta. Y no necesito el menú de aplicaciones, no necesito el menú de inicio. ¿Y por qué yo no necesito el menú de inicio? Pues básicamente porque siempre utilizo exactamente lo mismo. Siempre. Y probablemente a ti te pase lo mismo. Tú siempre utilizas el mismo editor de texto, siempre utilizas la misma hoja de cálculo, siempre utilizas el mismo editor de audio, siempre utilizas el mismo reproductor. Lo sabes perfectamente. Desplazar el ratón, esto ya lo he contado mil veces, pero bueno, desplazar el ratón para ir a buscar una aplicación, cuando es mucho más sencillo pulsar y lanzar, pues evidentemente que cuando no conoces el entorno de escritorio, pues ciertamente es mucho más cómodo. Infinitamente más cómodo no. Es que es imprescindible que alguien te diga, pues para hacer esto tienes esta opción. Evidentemente, si no la sabes, es muy complicado. Pero ¿por qué siguen triunfando Beam? ¿Por qué sigue triunfando Emacs? ¿Por qué sigue triunfando los entornos de escritorio tipo Tiling Window Manager? ¿Por qué funciona? ¿Por qué sigue? Pues por la productividad que da. Porque no necesitas desplazarte con el ratón por todo este tipo de cosas. En fin, que ya me he enrollado bastante. Que simplemente te quería mostrar mi punto de vista. Que no estoy intentando convencerte de nada, por supuesto. A lo mejor para ti es mucho más productivo utilizar el ratón o simplemente acabas de llegar y no conoces todas las aplicaciones que hay. En el momento que empieces a conocerla, en el momento que empiezas a utilizar de forma masiva el ordenador o utilizar de forma masiva Linux o escribes, produces, pues tu punto de vista puede ser que cambie. O no. Esto ya depende de cada uno. En fin, que me enrollo. Total, que como te venía diciendo, durante esta semana o durante estas últimas dos, tres semanas, la cosa se ha ido precipitando con el tema de las extensiones hasta, vaya, prácticamente hasta ayer. Porque, bueno, hasta ayer o antes de ayer, porque tú lo estarás escuchando en otro momento, pero se ha precipitado de tal manera que, vaya, yo te diría que los dos últimos días me he pasado actualizando las extensiones, única y exclusivamente Javascript, 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 subiéndola al repositorio, actualizándola, las he pasado de GitLab a GitHub, en fin, todo tipo de follones. Y, ahora mismo, pues, hay cuatro extensiones pendientes de revisión por parte de los responsables de Nome para subir la actualización a NomeSell, pero durante estos días he actualizado tres extensiones más, como son la de Disk Space Usage, la de Microphone Loopback y el Panel Data Format. Bueno, la del Panel Data Format, realmente no la he actualizado, sino que la he creado de cero, bueno, de cero no es verdad, ahora te digo, y la he subido. Bueno, la de Disk Space Usage, lo que es, es una extensión muy sencilla que, cuando haces clic en el indicador, lo que te muestra es unos donuts, unos gráficos de tipo tarta, bueno, de tipo donut más bien, con el porcentaje de uso de cada una de tus particiones. Así de sencillo. Muy bonito, muy minimalista. Vaya, al final, una de las cosas que me gusta de todo esto y por las que siempre he venido criticando, el problema que tienen los indicadores tradicionales es las pocas posibilidades que te ofrece. Con este tipo de indicadores, pues, las posibilidades crecen de manera brutal. Y, en este sentido, pues, Disk Space Usage es un pequeño pasito para que veas todas las posibilidades que hay. El segundo de las extensiones que he subido al repositorio, de las que he actualizado, es Microphone Loopback. Es una extensión que lo que te permite es oír lo que estás hablando directamente en los auriculares. Tiene un pequeño retraso, pero prácticamente yo te diría que es que no lo notas. Yo lo utilizo a veces, a veces no lo utilizo. Simplemente lo pruebas. Si te gusta, pues lo utilizas. Que no te gusta, no lo utilizas. Para la gente que hacemos podcast o que nos gusta escucharnos, pues, es una solución a no tener otra opción de oírte a ti mismo. No es la mejor, pero es una opción. La tercera de las extensiones, que es la que te digo, es Panel Data Format. Esta es un poco la que ha precipitado todo lo que te estaba contando al principio. Y es que, pues, este usuario que está utilizando o que quiere personalizar perfectamente su fecha y hora en el panel superior, pues he creado esta extensión. Bueno, la he creado no. Mejor dicho, la he actualizado respecto a una extensión existente. Le he dado, por supuesto, créditos al autor inicial. Y te permite, desde la configuración, directamente escribir el formato que quieres que aparezca en el panel superior. Indicarte que tiene unas características especiales, el formato. Por eso te recomienda que leas la ayuda que aparece en la configuración de la extensión, que te va a dar una idea cómo tienes que hacerlo. Y ahora vienen las cuatro últimas y que son una de las cosas que te venía diciendo inicialmente, que es esto de la posibilidad de realizar búsquedas directamente en Nomesel. Directamente desde el lanzador. Búsquedas de cualquier tipo. Así, he actualizado cuatro extensiones. La primera extensión es Film Affinity Search Provider. Si no conoces Film Affinity, decirte que es un servicio que te permite buscar, pues, películas, actores, en fin, te permite buscar todo tipo de cosas. Te permite ver la puntuación, te permite ver una descripción, en fin, te permite ver todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que he hecho con Film Affinity Search Provider? Pues, darte la posibilidad de que todo eso lo hagas directamente desde tu escritorio. Simplemente tienes que escribir F dos puntos la palabra o la frase que quieres buscar del título de la película y él se encarga de mostrarte cuatro o cinco carátulas de lo que estás buscando. Haciendo clic sobre cada una de ellas, lo que va a hacer es llevarte a la página de Film Affinity y mostrártelo. ¿Que podrías buscarlo directamente en Film Affinity? Bueno, pero lo tienes ahí también. O sea, al final son opciones y posibilidades. La siguiente de las extensiones que te permite buscar directamente desde el lanzador de aplicaciones, desde el Nomeshell, es Meneame Search Provider. Y sí, lo que estás leyendo, o sea, perdón, mejor, lo que estás oyendo es exactamente lo que te estás imaginando. Es un buscador que busca información directamente de Meneame en Nomeshell. Bueno, dependiendo de cómo lo tengas configurado, que te permite diferentes configuraciones, te puede mostrar o la portada directamente o puede permitirte realizar búsquedas. Una vez has encontrado las búsquedas que quieres, no va a dirigirte a Meneame, sino que te va a dirigir directamente a la... Ahora no me saldrá la palabra, hombre. Te va a dirigir directamente a la página web de la noticia, con lo cual no vas a pasar por Meneame. Aquellas... Vaya, si lo que haces es normalmente comentar Meneame, pues esto no te va a valer de mucho. Pero si lo que te interesa es estar informado, ver las noticias y todo esto, pues es una solución más que interesante. La tercera de las extensiones de tipo proveedor de servicios es YouTube Search Provider. Y efectivamente es exactamente lo que estás pensando. Es un buscador de YouTube. De manera que escribes Y dos puntos, seguido de lo que quieras buscar, y él te va a dar los resultados que quieras. Creo que actualmente está configurado por defecto a cinco resultados, pero tú puedes configurarlo a más resultado. Incluso puedes elegir en qué orden quieres que aparezcan, si por relevancia, por el número de visitas, en fin, todo este tipo de cosas que normalmente lleva a asociar YouTube. Además, te permite elegir con qué quieres verlo. Y esto está muy interesante porque evidentemente te vas a evitar el tema de los anuncios. ¿Que lo quieres ver con VLC? Pues directamente con VLC. ¿Que lo quieres ver con Mplayer? Con Mplayer. Simplemente lo tienes que configurar y, por supuesto, lo tienes que tener instalado porque es muy complicado utilizar VLC sin tenerlo instalado. Pero a todos llegaremos. Y por último, una de las extensiones que más me gustan es Word References Provider. Y probablemente esta extensión es un poco la que ponga la guinda al pastel en cuanto a lo que yo te estaba comentando en el inicio del podcast. Y es que tú puedes instalar y personalizar tu entorno de escritorio, tu, vaya, tu Nomeshell, tu Ubuntu, exactamente para lo que quieres hacer. Que si quieres escribir, pues Word References Provider es una herramienta que te va a venir que ni al pelo porque te permite buscar sinónimos poniendo ese dos puntos y la palabra que quieres buscar o si quieres buscar la definición de una palabra simplemente tienes que poner de dos puntos la palabra que quieres buscar. Y él te va a poner directamente en el escritorio una lista con todas las definiciones. Probablemente ahora te estés preguntando hombre, ¿y por qué has puesto una letra seguida por dos puntos? Por ejemplo, ¿por qué has puesto de dos puntos para buscar la definición? Pues esto es muy sencillo. La otra alternativa es no poner nada. El problema de no poner nada es que cada vez que escribas algo él lo va a buscar. Y claro, tampoco es cuestión de estar haciendo llamadas continuamente a Word References o a YouTube o a Meneame para nada. Lo suyo es solamente cuando lo necesites. Y esta es la razón exclusiva para poner una letra seguida por dos puntos. No hay ninguna razón más. Simplemente es esto. Pero, bueno, me parece una solución bastante sencilla y bastante potente simplemente para hacer lo que es una búsqueda. Ya te digo, de dos puntos más la palabra y ya lo tienes resuelto. Y a funcionar. Y la verdad es que va muy pero que muy bien. Simplemente lo pruebas y... Ya me dices. Simplemente decirte una cosa. Con todo este tema de los proveedores de búsqueda con Word References, YouTube, Meneame y Film Affinity estoy trabajando en mejorarlo un poco. Porque si escribes de dos puntos, por ejemplo, casa él te va a buscar la definición de casa. Pero si borras, por ejemplo, la última letra después, ¿no? Si pones de dos puntos, cash te va a seguir dando los resultados de casa. Estoy trabajando en corregir este pequeño fallo. Todavía no lo tengo resuelto. Sé por dónde van los tiros. Pero la verdad es que lo primero que quería era lanzar todas estas actualizaciones básicamente para tener un poco de feedback. Para que tú me digas tu opinión al respecto si te parecen interesantes y si se le puede sacar más punta o si se te ocurre alguna. Lo cierto es que en el próximo episodio del podcast en el episodio del podcast del jueves probablemente te cuente alguna cosa más de alguna extensión. O a lo mejor la semana que viene. Todo depende de cómo me vaya. Pero tengo un par de extensiones que te quiero comentar que seguro que te van a resultar muy interesantes. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast del Sospechosos Habituales donde encontrarás fantásticos y maravillosos podcasts. Si quieres puedes suscribirte en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puedes ser con extensiones o sin extensiones pero siempre con Linux mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.